La construcción de la mayor base militar de la OTAN en Europa, que podrá albergar hasta 10.000 militares y sus familias, ha comenzado en Rumanía, según ha revelado los medios de comunicación europeos. El proyecto estará ubicado en el distrito de Constanza, a orillas del Mar Negro, y está destinado a ser el emplazamiento de la OTAN más importante del continente, superando la base aérea de Rammstein de Estados Unidos en Alemania. El coste de construcción es de unos 2.500 millones de euros, unos 2.723 millones de dólares, la superficie de la instalación será unas 2.800 hectáreas y el perímetro total será de 30 kilómetros, que incluirán pistas de aterrizaje, plataformas de armas, hangares para aviones militares de todo tipo, así como escuelas, guarderías, supermercados e incluso un hospital. Este mes se dio inicio a la construcción de las carreteras de acceso y de las redes eléctricas, según indicaron los medios europeos, que precisaron que las obras están en curso en la parte sur de la base. Está previsto que la primera fase de los trabajos para construir el complejo militar concluyan en cinco años. Los informes llegan una semana después de que el presidente rumano, Klaus Iohannis, se postularon oficialmente para sustituir a Jens Stoltenberg como el secretario general de la Alianza Atlántica. Cabe mencionar que la OTAN, ha estado ampliando recientemente su presencia en su flanco oriental. En el año 2022, Bruselas decidió reforzar sus fuerzas en Europa del Este, en concreto desplegando por primera vez unidades de las fuerzas de reacción de máxima disponibilidad en Rumanía. Ese mismo año, la alianza militar envió unidades a Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría y otros cuatro países, lo que duplicó el número de tropas sobre el terreno. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.